Hola a todos, bienvenidos a su sección de Biología. Hoy platicaremos de los tipos de interacciones que existen en las comunidades biológicas. Una comunidad biológica comprende todas las poblaciones de organismos que habitan un ambiente común e interactúan entre sí. Estas interacciones regulan el número de individuos de cada población y el tipo de especies que existen en la comunidad. Cuando los organismos que interactúan entre sí son de poblaciones distintas se le llama relación interespecífica y cuando los organismos son de la misma especie se llama relación interespecífica. Los tipos principales de interacciones son competitivas, depredadoras y simbióticas. Iniciemos con la competencia. Esta se da cuando las poblaciones que interactúan compiten por un mismo recurso, el cual suele estar limitado. Por ejemplo, el agua, la luz o el espacio, lo que hace que aparezca la exclusión competitiva o de Gauss. Esta dice que si dos especies están compitiendo por un mismo recurso limitado, una superará a las otras y la menos apta morirá. A veces, si se encuentran especies muy similares viviendo juntas en la misma comunidad, a esto se le llama división de recursos y es el resultado de la coevolución de las especies con una gran invasión de nichos. Por ejemplo, los sílbidos son unos pájaros en Estados Unidos y las diferentes especies de sílbidos tienen aproximadamente el mismo tamaño. Se alimentan de insectos y viven en el mismo tipo de abeto, así que parecen ocupar los mismos recursos, ¿o no? Pues al observarlos detenidamente, se descubrió que cada especie caza insectos en diferentes regiones del abeto y anidan en tiempos ligeramente diferentes. De esta manera, dividen los recursos y reducen la competencia. Pasemos a la siguiente interacción, la depredación. En esta interacción, algunos de los organismos devoran a otros. Generalmente, nos imaginamos un animal comiéndose a otro, pero también son depredadores los tiernos conejitos que se alimentan de las plantas, es decir, los herbívoros. Incluso existen plantas que son depredadoras, como las plantas carnívoras. La depredación constituye una fuerza favorable en la selección natural de cada especie cazada, pues se selecciona como víctimas a los menos aptos, por ejemplo, especímenes viejos, lisiados o enfermos. Y por último, tenemos la simbiosis. La palabra simbiosis viene del griego que significa vida en común y es una asociación estrecha durante el largo periodo de tiempo entre organismos de especies diferentes. Aunque no siempre la relación de simbiosis significa algo lindo. Dentro de las relaciones de simbiosis tenemos tres tipos, el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. Ya te podrás imaginar que el parasitismo es una no tan linda como quisiéramos. En este tipo de simbiosis, una especie al que se le llama parásito vive sobre o dentro de su presa, a la que le llamaremos huésped, y daña o debilita, pero sin matarla de inmediato. El parasitismo puede ser considerado una forma especial de depredación. Algunos parásitos muy populares son los gusanos del intestino humano, las pulgas o los piojos, incluso varios protozoarios como amibas o las bacterias y virus. Sin embargo, también existen parásitos vertebrados. No, esos no. Nos referimos, por ejemplo, a la lamprea, un pez primitivo que se adhiere a otro pez mediante su boca y le succiona la sangre. El siguiente tipo de simbiosis es el comensalismo. Este se da cuando la relación entre las dos especies beneficia a una de ellas, pero no afecta a la otra. Por ejemplo, las aves y los árboles. Las aves se protegen sin afectar a los árboles. O las orquídeas que se adhieren a los árboles sin dañarlos para obtener soporte y acceso a la luz solar. Otro caso muy curioso es el de un pez que vive en el intestino del pepino de mar. Este pez entra y sale como Juan por su casa del pepino de mar y no le causa ningún daño. El pez obtiene protección del pepino de mar para no ser comido por otros pececitos en el exterior. Y finalmente tenemos el mutualismo. En este tipo de simbiosis, las especies que interactúan se benefician la una a la otra. Por ejemplo, el pez limpiador que entra en la boca y las branquias de otros peces más grandes para comerse los parásitos y restos de alimentos que hay en ellos. O sea, serían como sus dentistas particulares. Otro ejemplo es Nemo, el famoso pez payaso, que busca albergue y protección entre los tentáculos venenosos de la anémona. A cambio, la anémona recibe pedazos de alimento que el pez deja caer. Otro ejemplo es el cangrejo ermitaño, que pone anémonas en la parte superior de la concha donde habita. Así, las anémonas protegen al cangrejo con su veneno y por su parte estas viajan encima del cangrejo para tener más posibilidades de obtener alimento. Pero no solo los animales tienen relaciones de mutualismo. También existen otros ejemplos como las bacterias que fijan el nitrógeno para las plantas. Estas bacterias viven en las raíces de las leguminosas y a cambio obtienen albergue y alimento por parte de la planta. En los casos que mencionamos, los dos seres vivos pueden vivir por separado. Pero existen otras relaciones de mutualismo en donde las dos especies han coevolucionado tanto que ya no pueden vivir por separado. Como es el caso de las polillas comedoras de la madera. En su intestino tienen protozoarios, que son los que verdaderamente degradan la celulosa de la que está hecha la madera. Otro más conocido por todos son los líquenes. Estos organismos están formados por un hongo y un alga. El hongo no puede hacer fotosíntesis, así que obtiene su energía del alga. Y el alga es protegida de la deshidratación por parte del hongo. ¿Y tú? ¿Qué otras relaciones de mutualismo conoces? Déjanos conocerlas a nosotros también en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao.